Buenas noches Raúl, buenas noches para toda la audiencia. Lamentablemente con un accidente gravísimo a esta hora no podemos confirmar todavía información precisa porque está trabajando en el lugar personal policial, personal de los servicios de emergencia médica. Estamos ubicados en la calle 10 sobre la avenida San Martín. En esta intersección hubo un accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta. Una motocicleta en la que aparentemente se conducían dos personas según las primeras informaciones que estamos teniendo en el lugar. Es muy grave el accidente. Vamos a estar justamente con la palabra del comisario que está trabajando en el lugar, el jefe de la departamental. Tres ambulancias, porque habría heridos también. Están también los conductores del vehículo. Pero la moto quedó literalmente, Raúl, sobre el vehículo. Esto es lo que estamos viendo en este momento en un accidente totalmente gravísimo en donde las personas se encuentran en estos momentos siendo atendidas. Obviamente los conductores del vehículo están en shock también porque están justamente tratando de saber cómo están los conductores de la motocicleta. Una motocicleta que quedó arriba del vehículo y vemos ahí, bueno, justamente al conductor del vehículo. Disculpe, señor. Disculpe que lo moleste. Dos palabritas nada más. Bueno, no, no quieren hablar. Obviamente está muy mal Raúl en estos momentos. Bueno, porque justamente están tratando de saber cómo se encuentran estas personas. Pero estamos hablando ya desde un accidente con características gravísimas que podrían, bueno, convertirse en algún momento, esperando que no, Raúl, podría convertir en un accidente fatal. Se cree que hay dos personas que están gravemente heridas. Así que vamos a tratar de esperar lo que nos diga el comisario. Apenas puedan confirmar algún tipo de información. Está toda la policía reunida, obviamente, y toda la gente de las ambulancias están trabajando en el lugar. Con la cinta, en lo que recibe justamente esta intersección, repito, calle 10, norte, sobrevenida San Martín. Aquí justamente en esta esquina ha sido el accidente. Ahí vemos cómo están atendiendo las personas. Lisa, ¿son dos personas las que iban en la moto? Dos personas que estarían gravemente heridas. Vamos a preguntar al comisario que lo vemos allá trabajando, a ver si podemos obtener algún tipo de palabra. Pero bueno, chicos, lamentablemente es un accidente gravísimo a esta hora en Colonia Carolla. En Colonia Carolla. Y vemos ahí, bueno, justamente cómo están trabajando las ambulancias. Lamentablemente no podemos hablar, ha sido muy reciente, Raúl, el accidente. Pero bueno, le decimos a la gente que estamos trabajando en el lugar y en cualquier momento podemos a lo mejor tomar algún contacto. Vemos, bueno, aparte de... ¿Me escuchas, Lisa? Los cascos tirados, también a un par de zapatillas tiradas. ¿Cómo ha sido el impacto realmente de características realmente espectaculares? Porque, repito, la moto quedó arriba del vehículo, chicos. ¿Me estás escuchando, Lisa? Sí, lo escucho bajito, Raúl, pero lo escucho. Ahí está. Voy a intentar darte un poquito más de retorno. Vamos a intentar contar el accidente, cómo ha sido. ¿Dos personas iban en la moto? Se cree que iban dos personas. ¿Y en el rodado? En el vehículo iba. El conductor, la señora, aparentemente, que está en estado de shock, con una niña. Una niña que aparentemente sería la hija del matrimonio.